Bonjour Peraz, bonjour Estamos aquí con Esteban Si Estamos en... pronuncialo tu porque ya mi nombre sale Shut up De Versailles De Versailles Un castillo bien bonito, chicas Les voy a hacer un paneito por ahí No está muy frío ahora, pero está enorme el lugar, chicas, como dices... I don't know, it's... It's amazing Au revoir Peraz